¡Hey! Muy buenas a todos y a todos amigos y amigas de YouTube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión les traigo la segunda parte, el segundo episodio De el top de los mejores goles Y hasta acá también quiero destacar que ya no va a ser solo de PES Sino que también de PES y de FIFA Tanto 17 o 16 en caso de que todavía no tengas el 17 O en caso de que tengas versiones anteriores Me lo pueden mandar en el correo que está en la descripción Este es un top semanal, así que todas las semanas van a haber top de goles Así que nada, les dejo con el video y espero que lo disfruten Gran like para apoyar la serie y si quieren seguir viendo más top de goles El correo es leo-medioyac.es Igual estarán los datos en la descripción para que me puedan mandar tu gol Seguramente te has mandado golazos pero no lo has guardado Así que es la hora de empezar a guardarlo Así que nada amigos, espero que les haya gustado suscribirse si no lo están Y nada, nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!